¡Coronel! ¿Qué opina de mi uniforme? Me lo he dejado lavando. ¿Has visto alguna vez a la furia dentada? Suele dejarse ver cada noche por el lago o bajo el parque de Mirador. Nos dais un gran favor liquidándolo una vez por todas. Claro que sí, hombre. Si lo que sea... Hay que ser cobarde, no tienes sangre en la... ¡Eh! Pero que he dicho que sí. Un momento. ¿Es aceptar la misión o es que puedo tener un límite de misiones? Aceptar. ¿Qué valor? Pensaba que lo había de aceptar. Le debo dar para abajo sin querer. Ten mucho cuidado, es una bestia peligrosa. Lo que tú digas... ¿Dónde está el coronel? Que por cierto, son súper británicos. O sea, es ridículo. Uno de los... Ah, mira, están aquí. ¿Este de aquí? Conseguirlo de decirlo de ahora mismo a mi coronel. Le faltaba decir... Tío, o sea... Le faltaba decir you know nothing, Jon Snow. O sea, son súper británicos. Hola. Calla, quiero hablar con el coronel este del bigote. ¡Con más brío! ¡Move los gusanos! Y... No, no le importa que vaya así. Perfecto. Tenemos permiso, literalmente, del coronel para ir... Para ir desnudos por la base militar. O sea que todo va a por ahora, todo va bien. Solo que... Ah, espérate, más misiones... Para haber empezado ahora mismo me dan muchísimas misiones. ¿Qué tal? Se han envistado Formis Montarazes fuera del distrito comercial. ¿Podrías ir a encargarte de ellas? Me harías un gran favor. Hablan como si supiera de que... De... 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 De lo que están hablando. Podemos... Podrían haber puesto alguna excusa de que, yo qué sé, teníamos ins... Teníamos... Amnesia o algo y nos tenían que explicar todo al pie de la letra. ¿Qué es un... Formis... Formis Montaraz? Suelen ser y sobre todo de noche. No es una tarea sencilla, pero creo que puedes apañártelas. Estupendo. Fantástico. ¿Todavía me da una misión? Oye. ¿La he cumplido o no, verdad? Tenemos una plaga de... De no sé qué también. Han infestado la playa de la batería ante área 1. Si puedes echaros una mano. Ahora mismo andamos cortos de efectivos en el cuartel. No tengo límite de misiones que puedo coger, ¿verdad? O sea, no tengo que pedirte estas cosas. Las anfibatras dulces son más bien nocturnas. Ve, con cuidado. No me voy a alejar mucho porque efectivamente tienes otra misión para mí. Se han registrado varios ataques de molucanes de la colonia. Están yendo a por la gente. Esto no puede seguir así. Han ido cerca del lago acantilado. Nos vendría bien que puede sacar con unos cuantos. Sí, ¿por qué no? O sea, voy a ir matando a todo lo que me encuentre por el camino. Eventualmente las haré, supongo. Algo más. Te estoy vigilando. Vale. Ya no me da más misiones. Ah, voy a ir por aquí. Eh, estúpidas paredes invisibles. Voy a seguir yendo a los sitios de interés, pero la ciudad es grande. Espero no perderme cosas por yendo por ahí como un estúpido. Esto es un callejón oscuro al lado de la base militar, pero aquí tiene que haber todo tipo de negocios turbios o algo. Lo cual, hacerlo al lado de la base militar hay que tener los huevos cuadrados, pero bueno. Voy a buscar la entrada. Estoy súper perdido. Oh, parecís importantes. ¿Queréis cambiar cosas? No voy a poder, pero para saber lo que tendréis después. Hum. A estas horas no me quedo en fuerza ni para charlar con nadie. Desde luego, así no hay manera posible de mis investigaciones. Que no tengan todos los NPCs diálogos porque lleves al protagonista desnudo, eso es un punto negativo ya. Esto ya es un punto en su contra. La verdad es que molaría que todos los NPCs dijeran alguna cosa porque vayas literalmente así. Pero bueno. Eh, ¿quieres? No puedo cambiar nada, pero vamos a hacer como que sí. Libélulas. La mitad de la gente... Hacer los dos intercambios es un poco inútil, eh. Espero que se queden registrados. Eh, Mónica. Cuando estoy juntado y me siento totalmente feliz. No vengas a estorbar, ¿vale? Y ha aparecido algún icono de relación que... No sé lo que es, pero vamos a verlo. ¿Puedo robarle una novia al tío este? Porque creo que puedo. ¡Guau! Hay muchísimas... Uf, va a haber bastante gente aquí. Vale, estos dos están... ¿Indiferentes el uno al otro? Tal vez. ¡Soldado enamorada! Sin embargo, si el amor lo representan con esta cara... A lo mejor... A lo mejor no es puro. A lo mejor... A lo mejor tienes dudas todavía por ahí, ¿sabes? ¿Horario? ¡Guau! ¿Tiene horario la gente? ¡Ajá! Es interesante. Tiene horario de cuando están por ahí deambulando por la ciudad la gente, supongo. Está bien. Tiene un poco ahí de... De... De mejoras más. De que la gente sigue su vida y hace sus movidas. Hay un montón de científicos en esta ciudad, ¿verdad? Hasta los... Hay muy jovencitos y todos son tan prolíficos. Lo cual me pone las cosas bastante difíciles. Me parece también que voy a intentar hacer intercambios al azar con la gente. Seguramente, toda esta parte, cuando avance el juego y me lo aprenda un poco, lo saltaré un poquito más. No iré tan hablando con todo el mundo y viendo a ver todas las chatarras, literalmente, que tiene. Que lo más cachondo es que no sé para qué me sirve toda la chatarra que tiene. O sea, que es magnífico. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Que alguien me impida hablar con...? ¡Oh! Vamos a conseguir el monado rápido. Menos mal que no he aplicado las mejoras al arma. Este sí que es el otro. ¿Cuándo te has vuelto un hippie? Los años 60 le han dado fuerte. Yo quiero manejar al hippie. Bueno... Si... ...muy alguien puede activarlo. El problema es... ...controlarlo. Sí, para todos excepto él. Sí. Si alguien, aparte de Dunban, pudiera controlar el monado... ...puedamos superar cualquier fuerza militar en el mundo. ¿No creo así? ¿Qué son estas funciones escenas que mencionas? Es todavía solo conjecture. Pero es empezando a parecer que el monado... ...puede ser algo más importante que solo un arma para derrotar Mekon. Lo entiendo. ¿Y la evidencia que apoye tu teoría? Es el símbolo que aparece en el centro cuando es activado. Lo que sé es... ...el piezo central es creado de multilayado de la luz. El símbolo aparece en la parte superior... ...y cada layer es construido diferente. Así que es posible que otros símbolos pudieran aparecer en diferentes layeres. Lo que significa... ...que el monado puede cubrir más poder, ¿no es verdad? Si pudiéramos... ...puedes cubrir el poder del monado... ¡Dunban! ¡Dunban! ¡Puedes cubrir los más civiles! ¡Vamos! 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 ¡Dunban! ¡No se ve así! ¡No he llegado todavía! ¡No he llegado todavía! ¡No! ¡Sulk! ¡No! 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 ¡No podemos escuchar el secreto! Aunque nos lo esté diciendo nosotros, pero vale... ¡No! 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 Problemas de audio espero que no pasen muy a menudo, pero cuando empieza el vídeo... Se diaparda a veces. Esto me lo pueden haber dicho antes, pero... ...de la fuerza de defensa. Voy a caer en el HQ y ver cómo se va. Ok, entonces. Nos vemos luego. Shulk, estás gastando demasiado tiempo en el labo. O sea eso, o rumbagando por mal en el jardín. No es saludable para un niño de tu edad. Por eso siempre se ve tan mal. Deberías salir y tomar un aire fresco en un momento. Ya hemos empezado a tomar medidas en ese aspecto. Vamos a quitar la camiseta para que los rayos uva no nos dejen la marca de la camisa. Así que ya sabes, a tomar el sol y a ponerte moreno Shulk. Pero... No lo vamos a... O sea, evidentemente no lo vamos a conseguir todavía, pero... ...no creo que tardemos mucho... ...en utilizar la monado esta. Imagino que habrá que ir lo típico en un viaje alrededor del mundo para desactivar sus poderes o algo así. Siempre suele ser así. Es un poco utópico en ese aspecto. Mira, este sabe. Este, por lo menos, hemos creado moda. Hemos creado escuela. O tal vez este empezó... ...a quitarse la camiseta y ahora le hemos seguido. Como queremos ser como... ...como se llame. Simon Belmont este... ¿Ya? No tenías que traerlo a ti mismo. Podrías simplemente llamarme. No seas malo. ¿Quieres que te alimentes? No me tratas como un invalido. Estoy mejor que yo era hace un año. Mucho mejor. Yo realmente pensaba que te perdí en ese momento. Sí. Pero ahora estoy casi bien suficiente para manejar la monado de nuevo. Dumban, no digas eso. Los Meccans han ido ahora. ¿Por qué dices eso? Tienes que ser un año de nuevo. Ok. Más importante, comete antes de que se quede caldo. Hice algo muy especial hoy. No te sientes que debes estar aquí, Fiora. Hazle tu siguiente entrega. ¿Eh? Bueno, seguro que te gustaría que probar algo mientras aún es caliente. Eso está bien. Shulk no tiene sentido de sabor. Él dirá que es delicioso, incluso si es caliente. En el caso de hoy, él realmente significaría eso. Tal vez. Estoy bien, Fiora. Seguro. Ok. Tanban. Gracias. Tanban. Buenísima pinta tiene la sopa por algún motivo sólida. No he terminado todavía. Tengo que estar preparado para usar la monado de nuevo. Bien. Después de un año no pongo una cuchara. Estupendo. Oh. Hola. Fiora. Oh. Vale. Esta, lo voy a decir ya. Esta va a ser la típica... La típica interés romántico. Lo primero y más importante. Podemos poner traje... Podemos poner la armadura. Ah. No le queda mal. No como a Sulk. Por lo menos... Está bien lo de las armaduras unisex. Y que cambien según el contexto. Podemos hacer lo típico. Va más vestida. Va más vestida cuando le quitamos la ropa que cuando se la ponemos. Empezamos bien. No puedo esperar a ver las armaduras de alto nivel entonces. ¿Y los guantes? Ah, claro. ¿Cuándo tenemos estos guantes únicos? Los voy a dejar puestos. Ah. A ver. Solo por probar. Fábulos. Mira, tienen todos trajes de baño. Van todos con trajes de baño. Debajo de la ropa. Los voy a dejar la armadura normal. Creo que vamos a combatir. Pero... Es un experimento científico. Aunque creo que le voy a poner la armadura esta cheta. O sea, a esta no le queda mal. Combinación interesante. Un momento. Brazaletes estos. Estupendo. Ah. ¿Por qué no? Y el calzado. Tengo una maja normal ahí sin ello. Van todos en traje de baño. Lo de comprar el traje de baño es un poco tontería. Pero vale. Tenemos todas las movidas puestas. Sí. Vale. Y hay unos cuchillos para esta en la tienda. En la ciudad. Luego tendré que comprarlos. Fiora o como te llames. Encuentra a Sulk y dale lo que has preparado. Vale. Vamos a entregarle comida a Sulk. Hombre. Tapa, tapa, tampoco va. O sea, en invierno un resfriado coge también. Pero bueno. Pero a la armadura ya no le queda mal. No a Sulk. Sulk es horrible y horripilante. Pero no ha sido tanta pérdida. Pensaba que habría que interactuar con algo. Vale. Vamos a salir para afuera. Raro que me dejen utilizar otros personajes tan pronto en la historia. Y esta que va a ser la hermana de... ¡Hombre, Dixon! Pensaba que estaba en medio del campo, pero no. Vale. Evidentemente Sulk ha ido al sitio que todos sabíamos que iba a ir al parque mirador. Dirígete al lugar indicado para cumplir la misión. Vale. Y entonces hay que salir para afuera. O sea, que ahora tengo que utilizar a como se llame. Bien. Vamos a... A ver como ataca y todo eso. ¿Puedo cambiar de personaje que manejo? ¿Entonces en el juego? Eso habría que comprobarlo. A lo mejor puedo no usar a Sulk en la historia. Lo cual sería un poco raro. Pero vamos a coger todas las mierdas que hay. Pues con un poco de suerte... Mira. Ya he recuperado el wasabi que cambié sin querer. A ver como se manejaba estas cosas. Lo malo es que esta tía no se puede curar como se cura a Sulk. Y no he visto objetos de vida. ¡Ah! ¡Puedo hacerlo! ¡Sé que puedo! Pero que aunque sea... Aunque sea... Fiora... De los... De los nombres de la gente. Eh... Por cierto, el salto. Estupendo. También he spameado un montón. También hablo un montón todo el rato. A ver, la exclamación está por abajo. Debería hasta ir a por ella. Y voy a matar... Por la noche que parece que hay más enemigos, eh. Voy a matar un poco de gente por el camino. Bueno, por qué no. A ver si con un poco de suerte. ¡Ah! 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 ¿Cómo se...? ¿Se recupera vida pasivamente cuando no estoy en combate? ¿O puedo hacer algo para recuperar vida? Porque no me curo fuera... No me curo del todo. Porque Sulk no se curó del todo antes. Voy a coger todas las movidas. Poderé contra un gato... ¡Ah! Mira, ya lo estoy viendo. No lo había visto antes. Se está recuperando la vida poco a poco. Hay un medidor que me lo dice. Como no es una barra, literalmente, es número. No me daba cuenta de que se estaba curando la vida. Tarda poco en recuperarse la vida. O sea que... Las pociones a lo mejor son casi inútiles. Pero ya estoy más o menos entendiendo las movidas. ¿Mato a un conejo pollo? A ver si hay por aquí. Pero me parece raro que no haya botón de atacar, ni botón de cubrirse, ni esquivar. Pierde un poco. O algo. Ojalá el combate fuera, no tan pasivo. Sí, hay habilidades que utilizar, pero en realidad hay que quedarse quieto. Para atacar. Y claro, mientras estás atacando no esquivas. Ah... Voy a golizmear esto de aquí un poco antes de ir a la misión, tal vez. Distrito residencial... Aquí va a haber casas, casas y casas hasta donde la vista alcanza, ¿verdad? Ya digo... Nuevo en el juego, no sé nada. ¿Me vendes algo? Ahora tengo objetos. ¿Mini? Eh... Llevas la misma armadura que yo, pero vale. Eh... Cuadrado. Y el mismo peinado, yo creo. Bueno... Posibilidad de viajes temporales y que ésta sea yo del futuro, tal vez. ¿Pieza averiada? ¿Lo quiero? Sí, ¿por qué no? ¿Quieres una...? Esto brilla, esto no te lo voy a cambiar, que te den por culo. ¿Tengo algo repetido? No. Y esto tiene una exclamación. O sea que no te lo voy a cambiar. Me gusta cambiar wasabi por todo. Cambio un wasabi, cambio un wasabi. Cambiar cosas porque sí. Voy a darte algo más. ¡Ah! Le da algo muy caro y me vende y me da más cosas. Vale, bien. Estupendo. ¿Y ahora tú quién eres y por qué te pareces tanto a mí? Ninguna novedad al frente. El tiempo pasa tan despacio. Los monstruos y los mekons son el peor enemigo... Y los mekons no son el peor enemigo de un centinela. ¿Lo ves el aburrimiento? Palabra. Bueno, luego... Luego te arrepentirás cuando estemos demasiado entretenidos porque se acabe el mundo y algo que evidentemente acabará pasando. ¡Hola! Otra revolución, supongo. ¡Qué horror! Me he dejado olvidado mi herramienta de trabajo por ahí. Sin ella no tendré ni para comer. ¿Se va mucho pedirte que la encontrara por mí? Busca la llave inglesa. ¡Te debo una muy grande! Sé que la dejé en el distrito comercial para ir a trabajar. Lo que no recuerdo es dónde. Lo que no nos dicen es que en realidad el trabajo de este es actor porno. Y llave inglesa es el nombre que le pone cariñosamente a su herramienta. Y es de Kitaipon por algún motivo. Probablemente sea lo que ocurra. Como son todos ingleses, yo lo llamaría llave inglesa. No veo por qué no. ¡Vámonos! Al... Algo. Voy a cumplir la misión de la historia, supongo. Y luego ya intentaré hacer misiones secundarias. Pero... Voy a avanzar un poco en la historia o algo. Porque ya estamos... Ya estamos... Creo que el progreso ya está siendo bastante lento, ¿no? Y sabe Dios cuánto... Ya digo, el juego este por lo visto es más largo que un día sin pan. Y por lo menos quiero avanzar un poco. Y luego las misiones secundarias que he ido cogiendo son nada más que... Busca esto. Mata esto. Mata... Se ha hecho de día de repente. Mata al conejo este... Que se nos ha colado aquí entre medias... De las escaleas y no nos permite avanzar. Sí nos permite avanzar, pero da igual. El caso es abusar de los conejos. Que por algún motivo algunos tienen más vida que otros. Y de los mosquitos para recuperar todas las mierdas que vendió, que no tenían que haber vendido seguro. Mosquito, tú también. Muy bien. Vale. Vamos para arriba. La ciudad es súper grande. Podrían haber hecho lo mismo un poco más pequeño, macho. O sea... Ya me acostumbré a la ciudad. Pero tiene pinta de que cuando tenga que ir de un sitio para otro vamos a tardar un ratete, eh. ¡Hola, Sulk! Me tenía que haber puesto... Me tenía que haber vestido para la ocasión, lo siento. Es que tenía que luchar contra gente. No sé. Se queda que me pongo más cómoda. No sé cómo. No sé cómo. Y que tenía nivel 37 también. Se ha hecho de día mientras que le hemos querido traer la cena, o sea que... Es un puto sándwich. ¿Tenía miedo que se enfriara el sándwich? Es un sándwich. Y ni siquiera lo está mordiendo, te está mintiendo. Pero hoy es increíble. ¿En serio? Sí. ¡Oh, gracias a Dios! He usado algunas heridas especiales y espacias hoy. Desde que te dije que era lo mismo como usual, sabía por seguro que no tenías sentido de sabor. ¿Qué? ¡Oh, nada! ¡Oh, nada! ¡Oh, nada! ¡Oh, nada! ¡Oh, nada! Es tan tranquilo. ¿Sabes, Shulk? Espero que cada día pueda ser así, siempre. Es extraño. No ha habido mucho fallo. Y parecen considerables de tamaño. Puedes cambiar la formación del equipo. O sea que puedo poner a quien quiera delante. Pero no puedo cambiar el medio de misión, supongo. Vale, o medio de pelea. Fiona ha preparado el especial azul, llévalo. Es un sándwich. Lo que se enfríe el sándwich... Vale. Puedes lanzar un grito de afinidad durante el combate para animar a ayudar a otro personaje. Con la B. Vale, ahora lo sé. Con el de saltar en combate. Existe suficiente afinidad entre dos personajes y estos lo tienen ya totalmente porque sí. Pueden tener una conversación íntima. Busca el icono. No tenéis prisa porque se os iba a caer literalmente el cielo sobre la cabeza. Selecciono personaje, pulso Y, muevo el cursor para intercambiarlos. Vale, esto sí que me interesa. Vale, y lo más importante probablemente... Vamos a tener un momento íntimo. Lo más íntimo posible. No equipándome esto. El gorro no me hace falta cambiarlo. No sé por qué lo cambio. No. Ahora sí podemos tener un momento íntimo. Vale. Ahora estamos listos. Los dos lo estamos sintiendo. Literalmente. Y siempre se me olvida cerrar el menú. ¿Cómo se utilizaba esto con la...? Conversación. Amanecer en el parque. Teníamos mucha prisa y de repente ya no. ¿Lo estáis sintiendo? Lo están sintiendo. Ni siquiera tiene diálogo. Pensaba que iba a ser algo más interesante. Pensaba que iba a ser un vídeo. Oye, Azul. ¿Recuerdas cuando nos quedamos de pequeños a ver el amanecer? Tú lo has visto traiéndole un sándwich. Sí. Creo. Fue cuando... Te invité a algo, Dumba... Ah. Puedo elegir. Fue, fue, fue cuando... Te invité a algo. O sea que no te acuerdas. O sea... ¿De cuándo hemos invitado a Ana? Yo qué sé. No sé la historia del personaje este. Pues yo creía que... Yo no tope. Me había peleado con Dumba. Era mi segunda opción. O sea... Y creo que me ha bajado la relación entre ellos. Me ha bajado la relación entre ellos. Me parece por fallar. Aunque literalmente, claro, no sé la historia del tío este. Ni... La cara de empanado. A lo mejor me tenía que haber dado una pista. Supongo que fue culpa mía por algún motivo. Vale. Esta vez he acertado. Ahora he recuperado lo perdido. ¿El mejor de tres? Como se puso histérico. Estaba preocupadísimo. Ya, ya. Estoy un poco pesada. Casi no te dejé pegado en toda la noche. Y esto me anda romance. Porque sí. Fue divertido. Volvería a hacerlo sin dudarlo. El cielo se cae en vuestras cabezas. Fantástico. Me voy a poner creo que a... Vamos a ponernos ya la equipación. Eh... Tengo que mirar los controles porque a veces se me olvida. A ver, lo primero. Voy a hacerlo del cambio. Voy a ir con Sulk por ahora. Fiora, acompáñame. Y me voy a poner la equipación. No voy a ser que me maten por ahí. Que es una posibilidad real. Ahora a Sulk no le voy a poner la armadura. Voy a poner los brazos buenos. Aunque quedan un poco feos. De hecho los brazos buenos los voy a dejar para como se llame también. Fiora. Me tengo que aprender los nombres de la gente eventualmente. Porque le quedan fatal con la otra armadura. Los suyos. Vale, hemos tenido ya un momento íntimo. Creo que ya podemos volver a armarnos como estábamos, eh. Vale. Ah, sí. Mejor. Y por algún motivo se me olvida poner el gorro. Ya está. Aunque es que el gorro este es invisible. Pero algo de defensa me dará. La vana promesa de tener un gorro puesto. Y... Podemos sentirlo hacia abajo. Uh, 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 uh. Las escaleras son optativas. Vale, esto es malo. No me arrepiento de... ¡Oh! Que ya es un momento íntimo pues... Lo vamos a tener... ¿Podemos sacar el arma en el agua? No. Y este pez... ¡Es una piraña! De estas que tienen que buscar. Ha sido un fortuito accidente. Vale, un momento. Me han pedido darle al círculo para algo. Quiero coger esto. ¿Puedo atacar a eso? ¿Cómo? Acércate. No seas cobarde. ¡Eso es! Eh... Buena iniciativa. Hacer ataques especiales a ver si llegan. Bien. Dime que podemos llegar al cofre. No me fastidies. Vale. Coger todo. Creo que... Eh... Confirmar. He terminado... ¿No hace falta que vaya hacia la misión? Ah, y voy a guardar. Sí, enseguida. Primero... Saltaré de forma aleatoria porque no me acuerdo de los controles. He completado la misión sin tener que ir a hablar con el que me ha dado la misión. Porque si es así... Mejor. Porque ¡guau! El pueblo es grande. Y me voy a perder más que un tonto.